Dios y la patria, que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en el desempeño de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan. Caso contrario, lo juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como presidente de la Asamblea Nacional. ¡Viva el Ecuador!